¿Cómo se cumplió la expectativa? Sí, perfecto. Así que se cumplió el objetivo. Bien, por ahí llegó con un buen marco, ¿no? Mucha gente, sí, mucha gente, mucha gente. Así que, bueno, primero de a poquito había poca gente y de a poquito fue llegando, llegando y bueno, explotó, o sea, hermoso, hermoso. Los abuelos felices, sí, comieron, siguen con el baile, el mago, la comparsa, todos, hermoso. Muchísimas gracias a todos por venir, por participar. En esto que has instalado, que tiene que ver con el primer carnaval, que bueno, ya tiene que ser tradición. Es que sí, esto es el comienzo, esto es el comienzo del carnaval. Próximamente, el mes de agosto, vamos a hacer la fiesta del adulto mayor. Sí, eso ya va a ser más organizado porque vamos a invitar a otras instituciones, vamos a invitar a otros hogares de otros pueblos, de otras ciudades, por ejemplo, de las varillas, que nos invitan a nosotros siempre, los vamos a invitar. Y bueno, seguramente va a ser en otro lugar más grande, más amplio, pero siempre la consigna es la misma. Hacerlo sentir bien a ellos, que disfruten, que sean felices. Bueno, eso es lo más importante, lo vimos, sí, lo vimos, lo vimos, sí. Bueno, dice por ahí un horario donde por ahí se pueden cansar. Nadie se durmió, me decían, me decían, se van a dormir, se van a cansar, no, nadie se durmió. No, no tengo más que decir, feliz. Muchas gracias a todos por participar. Felizaciones por todo esto. Bueno, muchas gracias. Gracias.